¡Gol! Utilizando a Olivares como extremo Que tiene cambio de ritmo Que tiene potencia Acá la pelota va a derivar justamente Ese encudito no la suelta Va a llegar Tabra Tiró Tapa al arquero Banana Ruiz Y una y dos Fue buena esta vez Porti Cristal La manejó Olivares no vio un pase seguro Hacia adelante Coruso El toque venía buscando sobre el centro Sale la pelota Y dio el tubo La pelota y dio el tubo Luego le levantan el banderita Coruso Banana solo la vio Que buen remate sacó Christopher González Primero se reclama una mano Me parece que Si Y usa Se prepara Tabra Mirro y el cabezazo Pero el banderita estaba arriba Mucho cuidadito Mucho cuidadito Bueno después del último offside Que les cobró a Coruso Está fina la cosa Va a recibir Calcaterra Se conecta Viene el centro El cabezazo Y Banana Pero que linda tapada de Banana Agarró el portero Ruiz Agarra bien Ruiz sin rebote además La buena diagonal de Coruso Carlos Steyn Manicero Va Manicero Cambia por la derecha Rosteyn se frenó Va Madrid de Zurda Otro servicio Ganar el cabezazo Y agarra bien Ruiz Creo que Y Cazurlo Y Cazurlo Pique Cazurlo Es fijo para el segundo tiempo Va Herrera Va Herrera Herrera Tira Y otra vez el portero Ruiz Haciendo méritos para ser el mejor de la primera parte Sí, la figura seguramente del primer tiempo Pase Calcaterra Ahora sí encontró espacios por el medio Aguirre Tiene el servicio Peligroso Se le pasó a todo el mundo El banderín estaba arriba Ramiro Pero puede ser casi desde su propio campo Como lo hizo recién Cuidado con esta Se viene ahora Juan Diego Gutiérrez Tira Sobre el sector izquierdo Se aproxima Cristal Loyola en el centro Calcaterra la toma en el área El servicio Herrera El goleador El goleador Gol Deporte en Cristal Herrera la baja bien Cazurlo Buen servicio por la izquierda Calcaterra Baja Calcaterra Tira Otra vez buscando A Herrera Y corre Qué pelota que pone Cazurlo De primera intención Juega Largo Solís Gana Herrera Ya se tranquilizó Corozo Bien echado Cabezazo De Merlo Y a Rorri Avanza Mejía Manicero Manicero Tira Le hace el espacio Cree que preciado Aguirre Corre Qué le dice Manicero Al Jarvis Le piden una mano Le piden una mano Tiro libre Manicero Cabezazo Y Solís sacó la mano Agarró el arquero Deporte en Cristal Evitando el empate Excelente la mano Que saca Solís No